Música Que tal trans fans este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Bruticus y Grimlock de la línea Transformers File of Cybertron En su edición platino exclusiva de Big Bad Toy Story Amazon creo Aunque no estoy seguro bien de quienes son las exclusivas porque vi por ahí unas fotos de Toys R Us que también lo tenían Así que en esta ocasión no se que empresas compartan el set Pero bueno no me voy a extender mucho con este set puesto que nada más les voy a enseñar lo novedoso vaya Porque pues las figuras ya las conocemos así que vamos a hacer en esta ocasión Una pequeña revisión de toda la apariencia Vemos pues que trae aquí viene en una caja bastante bonita Muy elegantiosa ella Viene acá atrás Algunos detalles especificaciones de técnicas de cada personaje Por este lado acá los nombres de los integrantes de Bruticus Muy bonito, muy ad hoc al 30 aniversario Este es el número 4 Así que me hacen falta otros tantos Trae este Metal Acabado metálico de este lado muy bonito Ya basta de la caja Nadie nos interesan las cajas Bueno a ustedes si Bueno digo a mi si Aquí los vemos Este Está muy grande esta cosa Vemos que viene ahí en este blister bastante grandote Bueno no es un blister Está bastante bastante agradable Ahí vemos detalles de roca Aquí vamos a ver un texto Ahí póngale pausa Ya, ya le pusieron pausa Y pues para los que quieran darse su tiempo de leer Pues ahí le ponen pausa Está muy bien Muy bonito Vamos a sacarlo Y ver que tal están las figuras Bueno pues aquí tenemos a Bruticus Muchos ya conocen este esquema de colores Pues fue de Creo que de una De la San Diego Comic Con O la vodka Sí, creo que San Diego Este Bueno fue de una convención Este Fue una con Y pues hasta donde yo sé La única diferencia que hay Es con Con este Ay No es posible que se me haya olvidado Con Blastoff Donde al parecer Solo hay una pequeña variación Entre colores Del color café En realidad Todo lo demás Pues es este Igual Viene A diferencia De la versión G2 Que yo tengo Este Este viene un poquito Flojo de aquí De la cintura Pero nada que no Este Nada que afecte A la misma Y pues es prácticamente Lo mismo Inclusive las armas Vienen en el mismo color Y es lo único En lo que varía Los que tengan La versión De la convención Pues se van a poder Dar cuenta Cuáles son las diferencias Me llegó un mensaje Ahorita lo reviso Pero pues ahí Es prácticamente Lo mismo Vamos a ver A Greenblock Que es el El que más Sobresale En diferencias Y pues es claro Que este Condenado Chamacón Trae un esquema De color Muy notorio Ahí lo vemos Es cromado Completamente Y Brilla Mucho 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 Ahí lo ven Pero pues ahí Ya se dieron cuenta Que es un Brillo Este Tirándole A Verde limón Y se ve Muy Muy agradable Dejenme Traigo El otro Greenblock Bien Pues aquí Tenemos Al otro Greenblock Y No es Mucha La diferencia Que hay Entre ambos Solo un detalle Ahí abajo En las Piernas Si se pueden Dar cuenta En la aplicación De colores Un poco Ahí en el Lomo Un poquito De rojo En el Cuello Pues el Greenblock De Hasbro Tiene allá Un poquito De rojo También De ahí En fuera Las aplicaciones Son iguales Inclusive Es el mismo Tono De rojo Por aquí Y por allá Solamente El Greenblock Platinum Tiene Cromo En esta parte Y el cuello Y lo que es La parte baja Del abdomen Ya lo veremos Ahorita Que lo Transformemos De ahí en fuera Son los mismos Colores De plástico Los mismos Colores En café O Simulando Lo que es dorado Y pues Vamos a Transformarlo Rápidamente Muy bien Aquí ya lo tenemos Transformado Déjenme decirles Que Bueno Lo que siempre He dicho Es que Una cámara Ni un video Ni una fotografía Le hacen justicia A una figura La verdad Es que Luce mucho No es El amarillo Que todos Al que estamos Acostumbrados Nosotros Los G1eros A ver En el Pecho De Greenblock El dorado Pero créanme Que por el simple Hecho de ser Cromo Este Alza Realza mucho La figura Mucho Mucho Aquí lo tenemos Junto al De Hasbro Y pues Nada que ver Ahí lo podemos Lo podemos ver Un poco Más de cerca Y créanme Que pues Está muy bonito Creo que Vale la pena Adquirirlo Pídanselo Pídanselo A su Retailer Favorito Afortunadamente Este set Salió Barato Y Considero Que El plus De haber De habernos Dado A Grimlock Perdón Bueno Si a Grimlock De hecho Ahorita es una Una figura Muy cotizada De habernos Dado A Bruticus En los colores Que se merecía Es un Muy Es una Muy buena Oportunidad Para conseguírselo Y aun Nada que Nos van a dar Un Grimlock Así De De ¿Cómo se llama? De De lujoso ¿No? De ¿Cómo se dirá? Que luce mucho Vistoso Lustroso Algo así Bueno Pues Fue un video Bastante cortito Consíganselo Merece La pena Tenerlo En la colección Y más con estos Colores Tan este Tan bonitos Ahí Ahí pueden ver El light piping Funcionando Funciona Extraordinariamente Bien Ahí lo vemos Este Y pues Es todo Por el momento Este fue Grimlock Y este de acá Fue Bruticus Bastante alto Consíganselos Otra vez No pierdan La oportunidad Nos vemos En la próxima Revisión Cuídense Chao D Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.